Muy buenos días compañeros, siendo el día de hoy jueves primero de febrero del 2024, damos por iniciada la sesión número 29 de la Comisión de Deportes, le pido a mi compañero al regidor Mario Íñiguez que nos apoye con el registro de asistencia, por favor. Buenos días, con gusto Presidenta, Ciudadana Yuliana Arlet María Alvarado Alvarado, Presidenta, Ciudadana Arturo Pérez Martínez, Ciudadano José Mario Íñiguez Franco, Presidenta, Ciudadana Irma Yolanda García Gómez, Ciudadana Oscar Ornelas Martín, Ciudadana Rebeca Berenice Franco González, Ciudadana Susana Jaime Mercado, Presidenta, le comento Presidenta que somos cinco de siete ediles, por lo tanto hay coro. Siendo así, siendo las nueve de la mañana con cuarenta y cinco minutos, le pido nos ayude leyendo la propuesta del orden del día. Con gusto, como propuesta del orden del día, tenemos como número, punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro, como punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación, como punto número tres, mediante el oficio número cero veintiocho diagonal veinte veinticuatro, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, en el que se solicita la modificación en los costos de pagos a los árbitros, debido a que por omisión faltó especificar los costos de los arbitrajes que son masiva, menos retención por partido del acuerdo de ayuntamiento novecientos doce guión veinte veintiuno diagonal veinte veinticuatro, aprobado el dieciocho de enero del dos mil veinticuatro. Como punto número cuatro, mediante el oficio cero diecisiete diagonal veinte veinticuatro, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, donde se solicita se autorice un vale de gasolina por la cantidad de veintidós litros para la salida de atletismo a San Miguel el Alto a entrenamientos en pista, el jueves pasado dieciocho de enero, en el vehículo externo Dodge Ram Wagon noventa y nueve. Como punto número cinco, mediante el oficio cero veintiuno dos mil veinticuatro, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, donde se solicita se autorice el vale de gasolina por la cantidad de veintidós litros para la salida de atletismo a San Miguel el Alto a entrenamientos en pista, del pasado martes veintitrés de enero, en el vehículo externo Dodge Wagon Ram noventa y nueve. Como punto número seis, mediante el oficio cero veintitrés diagonal veinte veinticuatro, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, donde se solicita se autorice un vale de gasolina por la cantidad de veintidós litros para la salida de atletismo a San Miguel el Alto a entrenamientos en pista, el pasado jueves veinticinco de enero, en vehículo externo Dodge Ram Wagon noventa y nueve. Como punto número siete, mediante el oficio cero veinticuatro, diagonal veinte veinticuatro, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, donde se solicita se autoricen dos vales de gasolina por la cantidad de veintisiete litros para la salida de atletismo a Guadalajara a participar en la colonia Tapatía, en la copa Tapatía, perdón, el pasado veintisiete y el domingo veintiocho de enero, en el vehículo externo Dodge Ram Wagon noventa y nueve. Como punto número ocho, mediante el oficio cero veinticinco diagonal cero veinticuatro, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, donde se solicita la autorización de dos vales de gasolina por la cantidad de cincuenta y tres y cuarenta y ocho litros para la salida de los equipos de fútbol femenil en la ciudad de Colima a participar en el torneo de la amistad el pasado veintisiete de enero en los vehículos externos Toyota Ace dos mil dieciocho y Nissan Urban dos mil dieciséis. Como punto número nueve, mediante el oficio cero treinta y dos diagonal veinte veinticuatro, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, donde se turna la petición que se recibió de parte de la ciudadana Claudia González Fernández, en donde se solicita el apoyo con vales de gasolina semanales para el traslado de su hija, la ciudadana Sofía Acevedo González, quien fue seleccionada para las fuerzas básicas del Club Guadalajara, a la cual se debe de trasladar de lunes a viernes a entrenamientos en la ciudad de Guadalajara para el vehículo Jeep Renegade modelo dos mil veintitrés. Punto número diez, mediante el oficio cero treinta y tres diagonal veinte veinticuatro, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, se les hace llegar la petición que se recibió por parte de las entrenadoras de los selectivos de fútbol femenil en las categorías sub veinte y libre, en donde se solicitan el apoyo con vales de gasolina semanales para las jugadoras que forman parte de los selectivos femeniles en las categorías ya mencionadas, requiriendo los vales para los vehículos que se mencionan a continuación. Ahí está la tablita que ustedes tienen en sus legajos, para que la chequen y cada una de las jugadoras que hay. Punto número once, mediante el oficio cero treinta y cuatro diagonal dos mil veinticuatro, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, donde se solicita, se autorice un vale de gasolina por la cantidad de veintitrés litros para la salida del equipo de fútbol representativo del municipio, que participa en la liga formativa, ya que tuvo en el campo Proan el pasado miércoles treinta y uno de enero en el vehículo externo Urban modelo dos mil veintinueve, dos mil nueve. Como punto número doce, puntos varios. Y como punto número trece, clausura, es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Si alguien tiene algún comentario o están a favor de aprobar el orden del día, les pido lo manifiesten levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número tres. Como punto número tres, mediante el oficio cero veintiocho, diagonal veinte veinticuatro, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, en el que se solicita la modificación en los costos del pago de los árbitros, debido a que por omisión, faltó especificar que los costos de los arbitrajes son masiva y menos retención por partido. Del acuerdo de ayuntamiento novecientos doce, guión veinte veintiuno, diagonal veinte veinticuatro, aprobado el dieciocho de enero del dos mil veinticuatro. Muchas gracias. En este punto nada más es una corrección, porque se hizo omisión en el pasado acuerdo que debe de ser que los arbitrajes son masiva menos retención. Es el único ajuste que subiría como dictamen el día de hoy, como un punto vario. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido que lo manifiesten levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el punto número cuatro. Con gusto, Presidenta. Como punto número cuatro, bueno, comentarles que del punto número cuatro al punto número... Ocho. Ocho, así es. Se acaban de leer ya en la orden del día, no sé si lo vean a bien, todos son para vales de gasolina, no sé si lo vean a bien votar los... Sí, si lo ven a bien son los vales de apoyos que damos para... Lo podemos votar del uno al ocho y dejar el número nueve ahorita en lo particular y el número diez para explicarles el contexto de esos números. Pero del uno al ocho, si están a favor de apoyarlos, son los viajes que se dan generalmente para galgos y para nuestras elecciones. En vehículos externos, que el apoyo que hace Fomento Deportivo para que no se queden sin sus entrenamientos, es otorgarles el ochenta por ciento de las gasolinas. Pues si están a favor de aprobar del punto número cuatro al punto número ocho, les pido lo manifiesten levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Continuamos en el punto número nueve. Punto número nueve, mediante el oficio 032-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, donde se turna la petición que se recibió de parte de la ciudadana Claudia González Fernández, en donde se solicita el apoyo con vales de gasolina semanales para el traslado de su hija, la ciudadana Sofía Acevedo González, quien fue seleccionada para las Fuerzas Básicas del Club Guadalajara, a la cual debe trasladarse de lunes a viernes a entrenamientos en esta ciudad, para el vehículo Jeep Renegade modelo dos mil veintitrés. Es cuanto. Muchas gracias. En este sentido, a esta chica la apoyamos el año pasado tres meses. Como les digo, el apoyo de la gasolina que nosotros damos en esta ocasión sería nada más por 45 litros. Esta chica, pues posiblemente va a ser seleccionada también nacional, aparte de estar jugando en Chivas, entonces nos pidieron el apoyo porque es todos los días, prácticamente todos los días. Y es por eso que llega aquí y como les decimos, en el caso de esta chica no la apoyamos completamente con el 80%, serían 45 litros a la semana lo que se les podría apoyar. Nada más que quede con ese acuerdo que son 45 litros por semana. Y sería lo único, obviamente, durante el periodo que estemos nosotros, que sería al 30 de septiembre del dos mil veintitrés. Con la vigencia, a partir de la aprobación y hasta septiembre, el término de la administración. Es acuerdo, es acuerdo. Todos estos son acuerdos. Si están a favor de aprobarlo, les pido, me apoyen levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 10, por favor. Claro que sí. Punto número 10. Mediante el oficio 033-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, se le hace llegar la petición que se recibió de parte de las entrenadoras de los selectivos de fútbol femenil en las categorías sub-20 y libre, en donde solicitan el apoyo de vales de gasolina semanales para las jugadoras que forman parte de los selectivos femeniles en las categorías ya mencionadas, requiriendo los vales para los vehículos que se mencionan a continuación, que es lo que les comentaba, que tienen en sus órdenes del día, las ocho jugadoras que son de fuera y los vehículos y las placas para los que van a dotarles vales. Muchas gracias. En este punto, como saben, ya tenemos nuestro selectivo para Copa Jalisco, tenemos algunos refuerzos de fuera, cabe destacar, por ejemplo, Mariana Madrigal, es tricampeona de la Copa Jalisco con Puerto Vallarta, logramos traerla a Tepatitlán, ha sido la goleadora de Copa Jalisco durante tres años, este año jugará con los colores del Tepa, Michelle López es el mismo caso, Ana Muñoz ha jugado con nosotros, creo que todas las Copas Jalisco, si no me equivoco, Mayra también y en el caso de Mariana Correa, Azul Estefanía y Valeria Cervantes son parte del selectivo femenil de la Sub-20, que también estarán empezando participación en unas semanas. Están con los entrenamientos y bueno, también tenemos, yo creo que a Yoli y al médico, tenemos una chica que viene de Atlas, que estará también en el selectivo de Tepatitlán en la Copa Jalisco, ya la verán jugar, muy buena. Bueno, pues a unas semanas de arrancar con este torneo, si tiene alguien algún comentario, si están a favor de apoyar el punto expuesto, les pido lo manifiesten levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad, pasamos al punto número 11. Punto número 11, mediante el oficio 034-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, donde se solicita, se autorice un vale de gasolina por la cantidad de 23 litros para la salida del equipo de fútbol representativo del municipio, que participa en la liga formativa, ya que tuvo un partido en el campo Proan, el pasado miércoles 31 de enero, en el vehículo externo Urban Modelo 2009. ¿Es cuánto, presidente? Este, muchas gracias. Este también es en el mismo sentido, en el apoyo al combustible a nuestros deportistas de alto rendimiento. Si están a favor de aprobarlo, les pido lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Punto número 12, puntos varios. ¿Es cuánto? ¿Alguien tiene algún punto vario? No teniendo ningún punto vario, pasamos al punto número 13, que es la clausura, siendo las 9 de la mañana, con 58 minutos, del jueves, hoy, primero de febrero, damos por terminada esta comisión edilicia de deportes número 29. Muchas gracias, compañeros, y que tengan un excelente día. Gracias. Gracias.